Manos arriba, lo es pozo y media palabra y pum, para lo teo de nuevo, compa. Difícil, yo si se los doy a los chicos de la URSS. ¡Ay! Bueno, es que es como... Venkos dijo eso, pero no sé. No, gente, estoy en el estar y me van a agarrar, eh. ¡Compañero! ¿Qué tal, qué tal? Compañero, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me mudió, le cortaron comunicación. Me mudó, me mudó, me mudó, me mudó, me mudó. Sí, me estoy en el estar acá. Arriba los manos, sígueme, tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver, a ver. Me dejáme la desesperación. Tranquilo, venga. Vamos rápido, de nuevo, decinos, vamos, patras. Tú nos haces una hormonía, te quiero. Vale, puta madre, me cuelga, ¿por qué te mueres, cangajo? Me da corto las comunicaciones, ¿vale? Está, 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 tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? Hola, qué, qué pasa. Hola. ¿Qué pasa? Hola. No digas nada, si, si, yo estoy tranquilo camarada, yo estoy tranquilo y que esté en silencio, ahora van a venir unos amigos Bueno mira, vamos a hacer una cosita, quiero que bajen las manos y tires todas las armas al suelo, como te pongas un arma en la mano te juro que te remiento tiros Tranquilo, tranquilo, voy a dejar las armas al suelo, ya Tengo que saltar las armas, las pistolas, todo, vamos, no tengo pistola, fíjate yo tengo, no tengo, no tengo, revisame Muy bien, quiero que trotes delante de mía, vamos, trotando delante de mía, vamos Venga Por qué, hola, la puta madre, recién entré Ok, sígueme compañero, por aquí Por aquí, vamos Vamos No estoy escapando, no estoy escapando, no estoy escapando, tranquilo Voy a usar un cuchillo, voy a usar un cuchillo Estoy sangriendo, estoy sangriendo Estoy sangriendo, estoy sangriendo Viene otro, viene otro Vamos Cuídense ahí, venga Vamos, Néstor, vamos Vamos, a la carretera Venga, vamos Corra, vamos, corra Corra La casa de ahí, métase a la casa de ahí, métase a la casa de la izquierda Súbalas Bueno, levántame las manos Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, no tengo ganas Tranquilo Creo que tú y yo nos conocemos Quiero que recordéis Puede ser, me suena tu voz No está, pero no Sí, 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 sí Me tiene que sonar Creo que se ha metido en un buen lío ¿Qué hice? No hice nada Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, no Sí No Camarada, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Hans Keller Muy bien ¿Cómo se llama tu amigo? El amigo es un rojo negro El gorro negro El gorro negro es Luke Anderson Vale, ahora mismo Quiero Quiero que cojas la radio Te contactes con él Y diganlas que venga aquí A casa Quiero que venga aquí Ahora mismo Le voy a usar Una paloma mensajera porque Voy a usar una paloma mensajera aquí Toma Ahí te veo la radio Deja el micro abierto Deja el micro abierto Tengo que usar una paloma mensajera Una paloma mensajera Un mensaje a vapor Muy bien A vapor Muy bien, muy bien Está Listo Ahí le dije Te lo respondo yo ¿Cómo? Muy bien Me veo aquí Muy bien En cuanto te responda En cuanto te responda Quiero que me digas lo que te ha dicho Si en 30 minutos Me está aquí No sé lo que puede pasar, ¿no? Puedo suponer que sí Puedo suponer que sí Puedo suponer que sí En cuanto me responda Te voy a decir Puedo suponer que sí Está preguntando quién Me acaba de preguntar que quién Quién lo busca No No le puedo decir el nombre Dile Dile Que como no venga Díselo así Y que venga solo Ahí le dije Tranquilo Vamos a ver si me conoces Solo Yo creo que te conozco Te vi hace poco ¿Me conoces ahora? Creo que sí Sí, 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 sí A lo mejor te aseguro esto ¿Estás siendo poseído? Sí, sí, sí Sé quién Sé quién ¿Qué te ha dicho tu compañero? Está bien, no Puedo Puedo Mira, mira, mira Vas a hacer una cosa Ponte aquí Y pongas mis esquinas ahí En la esquina Muy bien Míramelo 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 Este es el compañero, el señor Luke ¿Se acuerda a mí, caballero? Sí, me acuerdo ¿Se acuerda a mí? Sí, sí, sí ¿Quién sabe? Eh, 0-0-4 Exacto ¿Sabe por qué está aquí? Ah, tengo una vaga idea, pero no estoy seguro Bueno, voy a hacer que se lo recuerdes ¿Estás seguro que no sabe por qué está aquí? Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé, tranquilo ¿Qué pasa? No sé ¿Se acuerda ahora? Sí, sí, sí ¿Y sabe por qué está aquí? Sí, ya lo sé, ya lo sé Bueno, quiero que no lo expliques Explícamelo, ¿por qué estás aquí? Porque le tendré la trampa a un mercenario ¿Para qué lo contrataste eso? No, para ir a buscar ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo Vale ¿Para qué contrataste eso, chef mercenario? Lo llamé porque creí que eran los que te habían acompañado a vos Porque nos robaron ¡Escurta, hijo, yo! Quiero que recordéis Los respetéis ¿Qué te dije yo? Que no hable con nadie Te dije No me lo estás poniendo fácil ¿Cuál era tu número? Handskiller Repítemelo Handskiller ¿He contestado a tu amigo? No, no he contestado Me viene la mano ya para pegarte Me pregunta mi compañero si el novio o estaré No, mi compañero lo quiero No, mi señor ¿Sabes lo que pasa con la vida de alguien directamente, no? Un momento, camarada ¿Qué? ¿Qué? Con tu amigo, dile que como no esté en menos de 20 minutos Tu vida va a acabar muy mal Así que le quiero ver aquí En menos de 10 minutos Bueno, en menos de 20 minutos ¿Vale? Ok, le voy a decir así Díselo Rápido Casa piano 20 minutos máximo Vamos Sale, dice, sale, dice Bueno, he quitado la radio Ya está Continúa Bueno, me imagino que antes de contratar a cualquier mercenario se leerían la letrita pequeña, ¿verdad? Fue un error de... De pensamiento O sea, usted sabe perfectamente en qué situaciones estamos Un error de pensamiento Un error de pensamiento suyo que pone en peligro la vida de mis compañeros Como entiende perfectamente Eso es una amenaza Directa contra su vida Y bien lo pone en la letrita pequeña Sí Claro Eso cuenta con un peligro directo sobre su vida Y la de sus compañeros Y usted, como ya he dicho Bien pocas reglas hay después del campo de elipsis Pero mantener eso es sagrado Y tomar medidas cuando... El miedo está tardando mucho El miedo está tardando mucho ¿Queréis que le mande otro mensaje? Toma Toma Vamos ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Por dónde va ¿Cuánto le falta? Básicamente... Yo me destiné a reunirme con su compañero y con el carro que había parado Y evidentemente todos pensaron lo mismo Mi compañero dice que ya está cegando Yo quiero que llegue aquí tu jefecillo a hablar con él Porque vamos Que me quito Vamos a hacer una cosa por seguridad Ponte aquí, delante de la puerta Mirándonos hacia nosotros He dado la puerta y nos miras Muy bien Continúa Como ya dije Sabíais muy bien lo que hacíais El contrato de mercenarios Sabíais muy bien lo que hacíais Al romper esas reglas Sabíais muy bien lo que hacíais Cuando os expulsisteis de ese mismo contrato ¿Entiendes que esto no es lo que era antes? Esto no es algo que se puede solucionar Uy, he suelto un poco de dinero O un abogado Con vuestras transacciones Habéis puesto en peligro a todo mi grupo Mis compañeros, a mis camaradas A la gente con la que vivo Con la que me estoy criando A la gente a la que enseño Habéis puesto en peligro A mis subordinados Fue un error Repito Aunque hubiese querido Que no hubiese pasado Ya pasó Y no puedo hacer nada Para revertirlo Así que lo único que puedo hacer Es pedir perdón Mira Para mí Y yo creo que esto entenderá Mis subordinados son como mis hijos Yo soy su padre Me duele cuando alguien Que nos contrata Hace esas cosas Ya no solo porque está poniendo en peligro Su vida Se está poniendo Su vida delante de un arma cargada Y con un gatillo flojo Se está poniendo en peligro La vida de mis compañeros Y eso es algo que me tomo muy a pecho Después de haber perdido Casi toda mi vida A hacer que la apocalipsis Aparte de lo que dice Mi socio ¿Se juega ese problema? Yo Bueno Yo deposeé Mi confianza en ti Yo me fui andando Como sobre los dos Guardé el arma Y bueno Os dio un voto de confianza Me prometisteis Me hablasteis de Dios Me contasteis mil Y una Y... Me vendisteis Me vendisteis A un hombre De... ¿Sabes? Y eso no se va a perdonar Simplemente con una palabra ¡Dios! Sí Aquí Dios no te va a ayudar Estoy bien de comida Gracias Gracias Estoy bien de comida ¡Noooo! ¡No me he hecho! Guarda el arma camarada Guarda el arma Guarda el arma No se lo vuelve a repetir Hace el ataque Arma la espalda Guarda el arma Guarda el arma Así me gusta Levanten las manos camarada ¿Qué ocurre? Camallero apartate por favor Vengo a negociar por la vida De mi hermano No No quiero que me pase nada Este no es el... Este no es el chico que estuvo ayer contigo No No es No es No Este no es ¿Dónde está Luke? Luke está un poco lejos No ha podido venir hermano No puede ser ¿No tuvo órdenes claras? Entra para dentro Tira... Tira la... Tira el AK al suelo Y tus armas Entra para dentro Se lo voy a querer Tira el AK Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos Tranquilo amigo No tenéis nada que temer Te voy a cortar... Te voy a... Te voy a cortar las comunicaciones Ya está Te he quitado la radio Ponte en la esquina Muy bien La tengo en la mano Ponte en la esquina Ponte en la esquina Vamos Júntate compañero Vamos Dios mío Venga contra la pared De rodillas ¿Por qué no está Luke acá? Contra la pared Quiero a Luke Quiero a Luke Quiero a Luke ¿Por qué no vino él? Le dije que venga él Luke no pudo venir Vine yo en su lugar ¿Cómo que no pudo venir? ¿Cómo que no pudo venir? Luke tiene que venir aquí Luke tiene que venir Búrbaro ¿Dónde está Luke? ¿Cómo que no es? Luke ha estado lentísimo Sí Iba a tardar mucho en venir ¿Qué queréis de él? ¿Qué queréis de Luke? Queremos hablar Queremos hablar con él Al igual Estas no parecen las mejores formas para hablar Mira Mira Quiere que se lo explique fácil Y esto lo va a entender Teníamos aquí a su compañero Le pedimos que traiga a alguien Y viene otra persona ¿Cómo puedes entender? ¿Tú cómo te crees que me tomo yo eso? Cuando él nos ha prometido Que va a venir otra persona Ya sé que no es la mejor manera de hablar Ni quiero que estéis ahí atados Ni quiero estar aquí Tengo miles de cosas mejores que hacer Y más seguras El problema es que Este hombre nos ha prometido una persona Y no ha venido Puedes entender Que eso es un fallo De lo que ha prometido Y en esta situación Eso es muy riesgoso Bueno Está claro que no es lo acordado Pero hemos intentado compensarles ¿Compensarnos? Así es He venido yo Y he venido a ayudarles Hermano Ayúdame a ayudarte Siempre hay un camino para la salvación Hay segundas oportunidades para todo el mundo Hijo Yo no puedo creer Pero si ahora mismo los que necesitáis La segunda oportunidad sois vosotros Que sois los que habéis roto el contrato principal Del gremio De mercenarios Este es el hombre Este es el hombre que estaba ayer en la iglesia Hijo ¿Ah sí? Sí ¿Tú eres 004? ¿Por qué os creéis que estabais aquí desde un principio? Vosotros cuando contratasteis a un mercenario no os leisteis la letra pequeña ¿Verdad? ¿Puede recordárnosla? ¿Eh Hans? ¿Qué es el 004? Sí Un escenario que vino ayer a la iglesia y estuvimos charlando con él Sí A ver Cuando vosotros aceptáis un contrato Y dime por favor que os habéis leído la letra pequeña antes de aceptar cualquier contrato Os atáis a unas reglas La primera Y se respeta en los dos sentidos la de confidencialidad La segunda es que en el momento que pones en peligro a uno de los mercenarios Estás poniendo en peligro su vida y la de sus compañeros Y como le dije a tu compañero Mira que en este mundo tal cual está hay pocas reglas Y de las pocas reglas que hay Prácticamente la única regla de oro es que en cuanto ponen tu vida en peligro Tú tienes el mismo derecho hacia la otra persona A mí en un principio que ya nos lo ha desvelado tu compañero Nos contratasteis para ver en la iglesia si éramos nosotros a los que queríais castigar o perdonar Eso te lo dije yo en la iglesia Como puedes entender eso ya va con intenciones Eso ya va con intenciones malignas desde un principio Sí compañero eso es lo que te expliqué ayer Pensábamos que tú eras la persona que nos había robado anteriormente Por eso te citamos en la iglesia Al ver que tú no eras el culpable Claro pero es que igualmente no era yo Eso ya te lo digo Yo en puta vida montaría un conflicto por un triste puñal de balas de .45 Ayer justo estuve con tu compañero Le presenté a unas A unas A unas Importantes Además Mis amigos les protegieron No hablo De esos Sino amigos míos Amigos míos muy cercanos Protegieron A él Y a Luca Les doy las gracias Les doy las gracias Me fui andando con ellos Guardé mi arma Y les desesposeé Y cuando No sé Creo que me había pegado Dos o tres puñetazos Confié en ellos Me explicaron Me estuvieron hablando de Dios Del Señor De los infieles De muchas cosas me estuvieron hablando A mí me habéis puesto en peligro Y repito Sé que es lo que está por aquí cerca Lo sé Como no lo entré Los queridos están peligrosos No me golpee amigo por favor Piedad Piedad ¿Piedad? ¿Y vosotros? ¿Quisisteis tener piedad? Contratando Para buscarme a A mí Y a nosotros No te buscábamos a vos Estábamos buscando al grupo que contrataste Los mercenarios aquellos Que no tenían por qué robarnos Solo tenían que hacer su trabajo Robaron esa bandeja Pero decidieron robar Pues no necesitaban las balas Las agarraron solamente por Si ustedes quieren darnos un aviso Es legítimo Lo respetamos Pero esos mercenarios No quiero dar un puto aviso No quiero dar Vamos a ver Vamos a ver No sé si lo habéis entendido Quiero que Luke Venga Aquí Me debo al que esté en Tici Me debo al que esté fuera del país Quiero que aquí 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 Ya está No hay más que hablar Así que por favor Contata Y te da el click Porque si no La cosa va a acabar Muy mal Es lo seguro No sabréis con qué Estáis hablando Ni os lo imagináis ¿Qué estáis hablando? ¿Queréis que Tu amigo vuelva a sufrir? ¿Eh? ¿Quieres que llame a las sombras? ¿Lo quieres? ¡No! 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 Pero qué mierda El diablo está en aqui El diablo está en aquí Tú lo que necesitas Es un esforzista ¡No! Puedo ayudar No sé si es muy seguro decirle a Luke que entre aquí con el diablo, amigo. Luke, yo tuve el diablo. No soy el diablo. Si viene Luke, volváis a seguir. Déjame ir y puede que Luke venga. No, 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 no. No va a ser a ningún sitio. Quiero que Luke venga aquí, a la casa. Era Luke a quien querías. Era Luke a quien querías. Exactamente. Según mis cálculos, aún le quedarán unos diez minutos, amigo. Déjame ir y Luke vendrá aquí. ¿Qué tiene que ver que estabas tú de aquí como para que Luke venga? Era Luke a quien queríais, ¿no? Sí. Sí, y te presentaste tú. Ese es el problema. Porque Luke estaba muy lejos, amigo. No quería que le pasara nada a mi hermano Hans. Si a él le pasara algo, saben, yo no me lo perdonaría. Lo sé. Pero igualmente... Si te pidió una persona y te presentaste tú, es como si en una negociación de rehenes... Yo exijo que vengan dos policías para hacer de rehenes y vienen cinco civiles. Bueno, y si no tienes policías, ¿acaso no harías lo que estuviera en tu mano por salvar a tu hermano? Lo haría. Lo haría. Pero... Es que en este caso lo has puesto más en peligro de lo que estaba. No era mi intención para nada. Yo. ¿Qué pasó, Hans? Hermano. Si no salimos de esta, la verdad que aprecio lo que intentaste hacer. No digas eso, hermano. Todo va a salir bien. No creo que salga bien esta vez, hermano. No queremos que haya muertes, no queremos que haya disparos, no queremos que se derrame ninguna gota. Por favor. Por favor. No, no quiero. Si no queréis que haya disparos, traer aquí al puto look de mierda. Traedlo ya si no queréis que haya disparos. Es que... Es que me cago en la puta. Es que... Déjeme ir a buscarle. Vendrá. Vendrá. ¿Sabe por qué vendrá? Porque Hans está aquí. No vamos a dejar que Hans muera, ¿de acuerdo? Pero poner demasiadas vidas en riesgo sabe que no sería bueno tampoco para la iglesia. Déjeme ir y tiene mi palabra de que Luke vendrá. Y hablará con usted lo que es. También teníamos la palabra de su compañero de que iba a venir Luke en un principio y mira como asunto. Pero no fue mi culpa, no fue mi palabra de que pasó. Escuchadme. Escuchadme. Silencio. 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 Mucho que estoy... Quiero que venga Luke y la gente que esté con él. Obviamente tú también. No confío. ¿Vale? ¿Y poner todas sus vidas en riesgo? ¿Poner todas sus vidas en peligro? No... No te equivoques. No te equivoques. Yo estoy aqui por un objetivo. Y por una persona. ¿Vale? De esa misma espalapa. Sí. Le daré a esa persona, sí. Usted tiene a Hans, no le pondré su vida en riesgo. Pues muy bien. Si tanto quieres a Hans y no quieres que su vida esté en peligro, ¿eh? Tráeme a Luke. Pero vosotros... De acuerdo, se lo traeré. ¿Sí, no? Después se me... No te vas tan capir, no te vas tan capir, un momento. Ven aquí. Regente. Ay, no. Puede que sea Luke que ya haya llegado, no lo sé. No tengo radio. Cuidado. Me quiero morir en un fuego cruzado. Por favor, no disparen, por favor. No voy a tirar el saldo de España. No disparéis, hermanos. Hermanos, no disparéis. ¿Quiénes sois? Guarda el arma y sal. No. No hagas nada, hermano. Guarda el arma, hermano. Cállese. Cállese. Como ahora la boca le mete un tiro. Cállese. Estos mentirosos mentirosos. Tranquilo, somos de la Unión Soviética. Es que al parecer no estaban por aquí sus compañeros, pero vaya, vaya. No voy a tolerar que me llame mentiroso. ¿Quién ha dicho que no estuvieran por aquí nuestros compañeros? Según usted estaba más de 10 minutos de camino de aquí. Le dijimos que el look no acaba, ¿no? Cállese la boca. Al suelo. Al suelo ya. Joder de Dios. Que te tiras al puto suelo. No te lo voy a dejar a mí. Al suelo. La mentira es un pecado muy grave. Nosotros no mentimos. El pecado me chupa un poco. ¿Tienes pruebas de eso? Si quieres subir arriba con nosotros, si ves más o menos de qué va la cosa. Nosotros vamos a asegurar de esto. Que nadie saquea más. A ver, cuéntenme, ¿qué sucede? Una de las razones por las que están aquí es porque han contratado mercenarios y las pocas normas que vienen a mercenarios lo han pasado por el forro de sus testículos bastante abiertamente. ¿Y tienen pruebas del delito? Avanza. Tengo pruebas del delito porque fueron tan listos que me contrataron a mí mismo para cazar a mi grupo. Para conseguir grupos de ellos. Venga. Baja las manos. De acuerdo. ¿Y quién es el líder? Poco de espacio. ¿El líder de estos genios es el vaquero que tenéis debajo arrestado? Vale, pues yo... ¿Y para qué le contrataron? ¿Le contrataron? Para asesinar, para robar. Silencio. Silencio. Tiene la seguridad. Vamos a hacer una cosa. Como los rehenes de abajo están bastante en el poder y vosotros queréis al líder, me llevo a uno de estos dos y os dejo al líder. Y a los otros tres los dejo al líder, ¿de acuerdo? Mira, este de Lushanka, este de aquí es el que vino cuando tenía que haber venido el líder. ¿Me llevo a este entonces y subo al líder? Llevaros a este. Llevaros a este. A este. De acuerdo. Para arriba. ¿A mí? Sí. Tiene un par de heridas el interrogatorio, pero está bien. No hemos dejado que le pase nada. Acompáñame. Ahora le subimos al otro. Chao, yo... Artyon, súbeme al líder, al de la bandana vaquera. Perfecto. Vamos a ver. Eh, líder, levanto. Tarde la vuelta. A las escaleras, vamos. Perfecto, ¿nos acompañas, por favor? Sí. Vale, ustedes dos. Eh... Como nosotros no queremos hacer ningún conflicto, pues les vamos a dejar libres, ¿de acuerdo? Claro, claro. ¿Cómo lo hacemos? Mira, nosotros no queremos ningún tipo de conflicto, ¿de acuerdo? Igual está metido un tiro... No recuerdo mal, usted era el señor Orlox, ¿verdad? Justo ahí, mira. Ahí. Eh, sal un segundo conmigo si quieres hablar aquí, pero mejor fuera. Ya, es para aclarar. Bueno, pues... En este caso usted me... Eh, tal, conmigo. De acuerdo, por camarada. ¿Sabes, camarada? No le recomiendo que siga mintiendo. ¡Que no me mienta! ¿Tanto... ¿Tanco te han valido las balas del 45? ¿Cuánto las querías? ¿O para... ¿Todo tu grupo caiga? ¿Todo mi grupo? ¿Tú sabes lo que... ¿Tú sabes? ¿Todo tu grupo? ¿Te sigues riendo? ¿Quieres recuperar las balas del 45? Te aseguro que de la forma en la que te las voy a devolver, no sé, no te gustará. Pero nada. Y... Mira, déjame un momento, camarada. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a... Voy a decir... Bueno, voy a preguntarte una cosa. ¿Te lo vas a tomar en serio? ¿Vas a dejar de vacilarnos? ¿Vas a dejar de reírte? ¿O te tengo que meter otro... Tiro en el pie? ¡Piedad, por favor! ¡Piedad, por favor! ¡Luke! ¡Luke! ¡Está bien, hermano! Estás en una apoclesis zombie. ¿No te enteras? ¡No sé! ¡Aquí Dios no existe! ¡Aquí Dios no existe! ¡Aquí Dios no existe! ¡No! ¡No me existe! ¡La puta madre! Existe. Pero todo lo que hay ahí afuera es culpa de nosotros. Es culpa de la gente que... ¡Puedo tener! ¡Vamos a morir! Vale, entonces me dices que esto solo va a ser un interrogatorio, ¿cierto? Exactamente. ¡No dudo! Porque tienes un interrogatorio. Ok. Pues... Nos vamos. Eh... Entiendo que... Pues el comportamiento que habéis tenido con nosotros hasta ahora... Eh... No me vas a mentir. Espero que no me mientas. No, 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 no. No se vayan, no se vayan, no se vayan. ¡Nos van a matar a todos! ¿De acuerdo? Perdón. Nos van a matar a todos. Nos van a matar a todos. Nos van a matar a todos. Y son... ¡Le acaban de disparar a los lucas arriba! ¡Le acaban de disparar a mi compañero! ¡Le acaban de disparar a mi compañero! ¡Le dispararon a mi amigo arriba! ¿Cómo sabe que han disparado a su compañero? ¿Escuché el disparo? ¿Cómo sabe que le han disparado? ¡Pueden haber disparado a una pared! Pero escuché el... Eh... La acusación. A ver... ¿Escuché que se quejó? A ver... Venga a comprobar una perna si es cierto lo que... Lo que... El... Fíjense, le dispararon a arriba. ¿Escuché que se oye murmullos del piso de arriba? ¿Pasa algo ahí arriba? No, no pasa nada aquí. Simplemente son métodos de... Para que saquen la verdad. No, no tengo acuerdo. Nada que los pueda ejecutar. De acuerdo. Vale, pues tenemos un trato. ¿De acuerdo? Eh... No me acuerdo nunca el nombre. El líder de... ¡Joder! ¿Mi nombre? Sí. Erich. Erich, Alex. Si nos va... Ahora se está... Dede. Si se va, nos van a matar a todos. Lo único que quiero decir. Mira, no va a pasar nada aquí, ¿de acuerdo? Además, sé que tenéis un par de hombres fuera. O por lo menos dos o tres. Que los hemos visto antes del mareo. Mmm... Nosotros tenemos que irnos, ¿de acuerdo? No podemos intervenir en estas cosas. Simplemente hemos... Nos han pedido ayuda y ya está. Y nos vamos de aquí. Si escuchamos tiros, es decir... No, no, no. Venga, hermano. A ver. Pero te piensas que nosotros no nos... Claro, ahora es lo que tenemos que hacer. No segan. Nos van a matar. En la niña de la niña de la niña. Abre la puerta. Y Dios, no te va a ayudar. Abre la puerta. No te va. ¿Escuchaste lo que dijo? Lo que te haces salgar. No te va a ayudar. Eh... Nos vamos aquí. Esto se va a poner feo de acuerdo. Ya sabe el trato que tenemos. De acuerdo. No. Por aquí va unos tres, cuatro. Dos, cuatro. Aquí está. Muchísima corte. Nos van a matar. Nos van a matar. Va a caer en su... En su memoria. No. 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 Mira. Por favor, silencio de arriba. Hola, chicos. Silencio un segundo. ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo os llamáis? No sé. ¿Tú primero? ¿El de la derecha? A ver, mi nombre ya no lo conoce. Álvaro. Álvaro, ¿qué más? Vamos. ¿Qué sabéis? ¿Eh? ¿Qué ahora mismo que me digáis qué pretendíais a hacernos? Nombre y apellidos. Hans Keller. Ah, o sea... Ese es el tuyo. Ese es el mío. Claro. ¿Qué pira? ¿Pensáis que somos idiotas? El tuyo. Sí, vamos a devolver las cosas. Yo soy Daniel. Daniel Conk. El hombre que le da por una en santa. ¿Y el tuyo? Dimitri. Dimitri, volando. Deja de hacer puta propaganda católica de mierda. Vale, mira. Levanta tú, tú. El primero. Levanta, te doyla. Deja, déjalo. No tiene remedio, hombre. Está... Demonio. Levanta los nales. Perdónalos, señor, porque no saben lo que dicen. Y sube las escaleras. Sube las escaleras. Tranquilo. Lo siguiente. Que se levanten y le dan con los nales. Levanta los nales. Y cuando las cuerdas, vuestra puta biblia de mierda. Tirad, hermano. Levanta los nales. Con la que limpiarme el culo. ¿Me entiendes? Es historia, no puedes... No puedo hacer nada. ¿Te han dicho que te levantes? No, no. Lo siento, lo siento. Creía que yo era siguiente. Igual ignorancia. Parece más una novela... Arriba, vamos. ...de la misma escritoria que Harry Potter. Con madera en la puerta, me han ido a tiros. Ya está. Con cualquier cosa, me han ido a tiros. Así que... Vale. Voy a hacer contra la pared. Los nales, vamos. Contra la pared, venga. Agua en vino. Venga, tú. Contra la pared, venga. El pan. Amigo, a la de tu que te han mirado. ¿Sabes lo que es verdad? A la de tu, a la de el mario. ¿Sabes lo que es verdad? No, ya está un poco más, pero ya... Distinto de supervivencia. Vosotros no lo tenemos utilizado, por lo que veo. Vale, mira, vas a hacer una cosa. Vas a bajar las manos y quieres todo tu equipamiento al suelo. ¿Os pensáis que me voy a creer? Como sabéis que se me hagan la mano, ya sé lo que te va a ocurrir. ¿Y con ese de armamento? ¿Usted qué sabe nuestra historia comparado con nuestra creencia? Claro. No tiene nada que ver. Al suelo. Al puto suelo. ¿Quién te ha dicho que se levantó? No tiene nada que ver si hay un equipamiento al suelo. ¿Cómo? Alimenta tu arma. Y ya está muy bueno. Todo. Todo el equipamiento. Hoy me da igual vuestra... Absolutamente todo. Cuantarón así puede. Yo ya estoy... Especha a los sentidos, por favor. No quiero escuchar esto. Eso tengo. Quiero hablar con su compañero. No, no. Vale. Voy a levantar las manos. Levanta las manos. Vaya puta boca. No hablas. Bueno, entonces... Vale. Levántate y ponte la escalera. Ahí, la valla de la escalera. Que te pongas en la puta escalera. Vamos. Ahí, la puta boca. ¿Ya? Sí. Vamos. Ahí, la escalera. Ahora tú igual. Baja las manos y tirate el equipamiento que tengas. Vuelve para la escalera. ¿Me entiendes o no? Vaya subiendo lentamente. Sí, sí. Antes, entendí. Ahora me vas a decir realmente lo que pretendíais hacer. Porque nadie se cree que me ibais a perdonar. Que ibais a hacer un buen momento. Una puta mierda. O a Santiguar. Con tu compañero. ¿Quién coño hace esto? Ahora. Levanta las manos y ponte la de tu compañero. Venga, en el medio. Hemos sido entrenados por de mil formas. Por mil personas. Muy bien. En miles de escuadrones. No sabéis nuestra historia. Pero puedo asegurarme de que tenemos experiencia en estos casos. Y sé perfectamente que no nos ibais a Santiguar. No, no, no. Lo sé perfectamente. Lo sé perfectamente. Os pensáis que no sabemos quiénes son, quiénes sois. Que no sabemos lo que hacéis. O lo que habéis hecho por estos lados. ¿Pensáis que no hemos escuchado vuestros propios tiros de vuestras propias armas? Que no hemos visto la sangre que habéis derramado. No importa lo que hacéis a vosotros. Hay una enferma afuera. Vale. Voy a ir a por una persona, ¿vale? Quédate vigilándolos. De saber usar armas, detenerlas, tener un armamento tan grande y jartas numerosas. Este me va a cantejar todo. En un día es muy fácil conseguir ir a... ¿Y qué te piensas? ¿Y qué te piensas? ¿Y qué te piensas? ¿Que eso para mí no sería un peligro? ¿O que no te piensas? Cualquier persona con un arma realmente es un... Hermano, abre la puerta. Vosotros, y vosotros no sois una persona. Sois varios, organizados y comunes. Va a cantarse. Entra en mi fran, entra en mi fran. No, 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 por favor, por favor, por favor. Espera, anda. Quieto, 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 quieto. Quieto, espera que venga. Perdón, 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 perdón. Perdón, soy yo, soy yo, soy yo. El hijo de puta, con nosotros no te metes. Concholadora. ¡Suscríbete al canal!